Hoy vengo a contaros cómo unos gatitos y unos científicos en los años 70 muy atrevidos consiguieron poder entender cómo funciona un poquito mejor el cerebro visual humano. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ana Carolina y soy óptico-optometrista. El experimento del que vengo a hablaros fue el realizado en los años 70 por los neurocientíficos Havel y Wiesel. Sus estudios del sistema visual fueron tan importantes que les llevaron a la obtención del premio Nobel de Medicina en 1981. Los neurocientíficos Havel y Wiesel realizaron multitud de experimentos, pero el que vengo a contaros hoy es uno de los más curiosos. El experimento consistió básicamente en coger a un gatito, ponerlo frente a una pantalla, enseñarle una serie de imágenes y mientras monitorizar la actividad cerebral del gatito, para ver cómo reaccionaba a estas imágenes. Hasta aquí fácil. Pero lo curioso no sería ya tanto a qué tipos de imágenes reacciona el cerebro o cuáles les llama la atención, sino a cómo y cuándo reaccionaba el cerebro a qué tipo de imágenes. Me explico. La parte visual del cerebro está situada en la zona posterior de la cabeza, lo que se denomina como lóbulo occipital del cerebro. Por aquel entonces, lo que se sabía más o menos es que la luz que entraba al ojo a través de la pupila generaba una señal eléctrica que luego se interpretaría en el lóbulo occipital. La retina en el fondo del ojo sería como el sensor de la cámara y el nervio óptico y las vías que llevan la información al cerebro serían como los cables. Ahora bien, una vez que la información llega al cerebro, ¿qué pasa? ¿Cómo se organiza? Es que llegan todos los cables al bulto de carne y ya está. Pues en eso se centraron los estudios de estos neurocientíficos, en averiguar cómo estaba organizado este bulto de carne. Para ello colocaron a un gato vivo y anestesiado, no os preocupéis, y lo pusieron en un reposacabezas mirando hacia una pantalla. Para registrar la señal eléctrica del cerebro se empleaban unos electrodos como estos. Pero bueno, no os preocupéis porque el gato estaba anestesiado y no sentía dolor. Básicamente lo que se hacía con esos electrodos era pinchar zonas del cerebro y ver si se generaba señal eléctrica o no. Al principio, parecía que pusiera donde pusieran el electrodo, nunca daba señal. Y probaban con distintos tipos de estímulos, más grandes, más pequeños, redondos, cuadrados, incluso tapando un ojo y el otro, encendiendo y apagando el estímulo. Y claro, los estudios duraban una eternidad hasta que por fin encontraron un tipo de estímulo que les daba mucha más información, la franja orientada. Mediante el uso de la franja orientada notaron un cambio en la información que recibían y que fue lo que posteriormente determinarían la organización de la información visual en el cerebro. De esta forma, descubrieron que si colocaban el electrodo en esta posición, es decir, de forma paralela, no importaba el tipo de franja ni orientación que tuviera. Pero, y atención, pero, si colocaban el electrodo en esta posición, es decir, de forma perpendicular a la superficie, el electrodo no daba señal todo el rato. Y esto es muy importante. ¿Queréis ver un vídeo del experimento real original? Seguro que sí. El ruido que escucharéis tipo es el electrodo recibiendo señal. A ver, el vídeo no da asco ni nada. Solo se va a ver la cara del gatito y la pantalla con los estímulos. Pero si os da un poquillo de cosa, podéis pasar directamente al minuto que aparece en pantalla. Cuando empezamos a trabajar, Torsten y yo, en la década de la década de la década de la década, nosotros establecemos nuestros primeros experimentos y no se va a bien. Porque, en el principio, no podíamos hacer las células de la cámara. Nosotros podíamos mostraron las luces de la cámara y nada parecía funcionar. Y, por lo que, por accidente, un día, nos podíamos mostraron pequeños puntos, entre los blancos o los blancos, y nos encontramos que el color negro se estaba funcionando en una manera que, al principio, no podíamos entender hasta que nos encontramos que era el proceso de deslizando el piece de glass en el projector, que sweptó la línea, una muy fina, precisa, larga línea, across la retina. Y, cada vez que lo hicimos, nos podíamos recibir una respuesta. Y, cada vez que lo hicimos, nos podíamos hacer una respuesta. Como habréis podido intuir, es muy emocionante y pionero el hecho de determinar que, en una zona y sólo en esa concreta del cerebro, la posición exacta de una franja orientada sea lo único que haga que el cerebro visual responda. Porque, lo que estamos encontrando, es la función exacta de esa zona concreta. Y, en contrario, esto fue muy guay, porque eso significa que la organización del cerebro visual es tan específica que tiene incluso una zona muy pequeña, reservada y determinada, solamente para una franja en una orientación concreta. Es decir, que tiene una zona dedicada solamente a identificar la orientación de la imagen que estamos viendo. A partir de ahí, estuvieron probando distintas posiciones del electrodo, distintas orientaciones de la franja y si tenía que ver un ojo con el otro. Y así dibujaron una especie de mapa de orientaciones, lo que dio lugar a otro descubrimiento súper chulo, las columnas de dominancia sensorial. Descubrieron que el cerebro no sólo se organiza en columnas teniendo en cuenta ojo derecho y ojo izquierdo, sino que también cada columna se organizaba a su vez en minicolumnas teniendo en cuenta la orientación de la imagen que vemos. Y esta sería la organización vista desde arriba. Un lío, ¿no? Otros experimentos con más gatitos y con monos corroboraron la idea de la organización por columnas del cerebro visual. En uno de ellos, de hecho, hasta hicieron la prueba de taparle un ojo al sujeto durante la etapa más temprana de su vida. Y vieron cómo las columnas que correspondían al ojo tapado perdían color e incluso casi desaparecían, demostrando esta organización. Súper interesante, ¿a que sí? Y hasta aquí el vídeo sobre la organización funcional del cerebro visual. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y como siempre nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!